¡Suscríbete al canal! Y tengo el acceso anticipado de un día porque lo he reservado en game. Muchas gracias a Game por permitirme lo y bla bla bla. Allá vamos. He esperado este juego muchísimo tiempo porque soy un gran fan de Guild Wars 1 y me encantan los MMBs en general. Llevo muchísimos años en el WoW. Me he probado casi todos los MMBs que iban saliendo durante estos años y muchísimos me han decepcionado. Como el Star Wars, el Warhammer Online, el Star Trek, todos esos juegos me han decepcionado. Así que por favor, Guild Wars, no lo hagas. Lo primero que me encanta. Bahía de Baruch, Servidor Europeo, Población Media, SP, Español. Ahí nos metemos. Venga, allá vamos. Será un vídeo cortito de 20 minutos y pico. Sí, quiero seleccionar este como mi hogar permanente. Será un vídeo cortito solo para indicaros que ya tengo el juego y ya voy a jugarlo. Empezaré a grabar muchísimos vídeos de este juego, pero sobre todo haré live streams. Así que ya desde el principio os digo que lo principal de este vídeo es sugeriros que me sigáis en Twitter. Lo dejo en la descripción. Es RivenRageBorn. Bueno, arroba RivenRageBorn. RivenRageBorn. Bien, os suscribís ahí, me seguís y voy a hacer un montón de live streams de este juego y del juego y de todo lo demás. Y otra cosa que hay que comentar es gracias a Quicksilver que me ha redirigido por lo menos 20 suscriptores ya. Bienvenidos a mi canal. Soy Riven, grabo vídeos de un montón de mierda. Y allá vamos, a ver. Razas disponibles. Estos son los Char, los Humanos, los Norn, los Asura y los Silvari, que no habéis sabido sus nombres. Me encanta el diseño de menús. Y otra cosa que quería comentar antes de empezar es que apenas he visto vídeos y apenas he leído cosas del juego. Porque no quería decepcionarme antes de que saliera. Quería que fuera un mundo nuevo para mí que yo no conozco para explorarlo desde el principio como nosotros. Aún no me ha metido el juego. Es la primera vez que me meto. Me acabo de despertar y me envían. Que ya tienes acceso anticipado. Ya me meto directamente. A ver. Norn, creo que voy a ser humano. Es lo que más me pega, creo. Humano, mujer, hombre. Soy hombre, creo. A ver, mete. A ver, profesiones. Hostia, pedazos gráficos. Joder. Estoy acostumbrado a los del BOU. Elementalista. Parece una tía. Guerrero. Guardián. No tengo ni idea de qué trata esto. Protección y defensa. Ingeniero. Mola. Guardabosques. Negromante. Que es un negro. No, es negromante. Ladrón. Supongo que es un pícaro. Y se ha petado. Se ha petado el ladrón. Ladrón no sale. Vale, ahora ya sabe. Ladrón. Mola su traje. Hipnotizador. Muy gay. Negromante. Creo que voy a ser un negromante. Le pega mucho a Ylander. Y Ylander será mi personaje principal. En un principio. Luego haré un Riven. Que será. No tengo ni idea. O ingeniero. No sé. Sí. Uh. Uh. Mola mucho. Puedo hacerlo alto. Bajo. O al carajo. Lo haré más o menos alto. Como yo. Constitución. Pues. Creo que algo así. Polo de la piel. Muy blanquito. Como yo. ¿Ocultar armadura? ¡Ah! No. ¿Esto qué es? ¡Oh! Hasta se puede cambiar la iluminación. ¡Qué pasada! Opciones de cabeza. A ver, veamos. Este tío parece una niña. Niña. Joder. No está luna cuando lo necesito. Que ya seguro que haría un personaje clavadito a mí. Uh. Cómo mola. A ver. Algo así. Más o menos. Pero. Con más barba y mierdas. No sé. ¡Oh! Pelo. A ver. Pelo. Primero me pongo pelo. A mi estilo. Y pelo a mi color. Por favor. Algo así. No sé. Te arrastras. Tío. Anakin. ¿Anakin? ¿Qué haces aquí? A ver. Lo siento si os hago pasar por todo esto. Pero es que. Ah. Esto me ola también. Joder. Siento tu personaje ahí. Esto es más o menos como mi pelo. Hostia. Tiene física el pelo. Bueno. Sí. Lo dejo así. Accesorios. ¿Qué accesorios? No tengo accesorios. Negro. Por si acaso. Bello facial. Eso es lo que me interesaba. No llevo una barba así. Así más. Así más. Así mejor. Vale. Eso soy yo. Talles faciales. Ángulo de los ojos. Bueno. Esto no lo quiero cambiar. La verdad. Que voy a liarla. Verde oscuro. Porque tengo verde con marrón y con mierdas. Esto seguro que podría hacer un tipo clavadito a yo. Pero. Dios. Es que. Puedes cambiar de todo. Joder. Tintes para ropa. Color. Este. Este. Y este. No. 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 No quiero que sea verde. No quiero que sea verde. Ahí. A ver. ¿Qué colores puedo ponerle? ¿Por qué? Iluminación verde. Puedo ponerle. Uh. Uh. No. Todo negro. Ya está. Negromante básico. Y. Hostia. ¿Qué tienes en los ojos, tío? ¿Qué tienes en los ojos? ¿Qué tienes eso en los ojos? No quiero que tengas eso en los ojos. ¿Cómo se puede cambiar? Joder. Ahora tendrá ojos así. Eh. Da igual. Hay más colores aún. Joder. Eh. 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 Creo que eso es el color de los accesorios. A ver. Nah. Bueno. Creo que por ser negromante tengo que ser así de feo. Sí o sí. En realidad me la suda. Siguiente. A ver. El compañero más querido de un negromante es la muerte. En el conocimiento de ello marco mi rostro con el símbolo de... ¿Una calavera? ¿Un espectro fantasmal? Un demonio. Una calavera. Una calavera. Hostia puta. Eso cambia. Nah. Este. Quiero acercarlo. No veo los ojos bien. Creo que me quedaré con este. Aunque me gusta más lo de la calavera. Esto es muy feo. Parezco un panda. Y no estoy jugando a mi stuff pandaria. Puede que los problemas me persigan. Pero uso mi... Para superarlos. Mi dignidad. Mi dignidad. Mi encanto. Mi ferocidad. Mi encanto. Soy muy encantador. Me crié entre el pueblo llano. En las calles. Entre la nobleza. Y esto es también nuevo en la guild wars. Que puedes hacer tu personaje con una historia. Eso determina ciertos aspectos de las quests que vas a hacer. Será como una pequeña prehistoria de tu personaje. Una de las cosas que más me lamento es. No haber buscado nunca mis veredos a los padres. No haber recuperado el cuerpo de mi hermana. Haber dejado pasar la oportunidad de actuar en un circo. O sea. O una tragedia brutal. O una tragedia brutal. O circo. Voy a poner tragedia. De niño. Todos decían que había sido bendecido por. Duaina. Gremph. Baltazar. Melandru. Lisa. Cormir. Yo no me acuerdo de quienes eran estos dioses. Lisa lleva muchas máscaras. No. El dios de la guerra. Esto es lo único que me acordaba. Orden, espíritu y verdad. Naturaleza. Hielo y muerte. Curación, arte y vida. Aire y vida. Me pega hielo y muerte, supongo. Gremph, el dios de la muerte, me bendijo cuando era joven. Aunque los problemas me persigan, los superaré con mi encanto. Crecí entre la nobleza y valoro mi honor. Estoy orgulloso de la vida que he llevado. Solo me arrepiento de no haber recuperado el cuerpo de mi hermana. Coño, acabo de decirlo ya. El compañero más íntimo de mi hermana es la muerte. Esta es mi historia. Firmado. Y Lander. Y Lander. Y el caso es que aquí hay que poner dos nombres, creo. El nombre y el apellido. El nombre y el nombre y el nombre es el nombre de los nombres, creo. ¿Puedo ser un solo nombre? Sí, sí que puedo. Genial. Porque no quería ponerme apellido, la verdad. Pues allá vamos, chicos. Al Guild Wars 2 por primera vez. ¿Este ha doblado? No, no creo. La human race once ruled Tyria. No, no creo. 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 Y Lander. La human race still stands. Our faith is strong despite the silence of the six gods. With courage, we will make our stand in Divinity's reach. The city is my home. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Soy yo? Sí que lo contaba todo yo, eh. Me gusta que hayan combinado de esa manera los gráficos de los artistas, las ilustraciones, con los gráficos 3D del juego. Queda muy bien, muy bonito. Es un estilo que me gusta en general. ¡Ya me gusta el juego, lo amo! No, que va, aún no. No lo sé, a lo mejor es un amigo de juego, veremos. ¡Pero lo amo! No. Me callo, vale. Ya está. ¿Qué voy a callar yo? No, en serio, me he callado. ¡Eh! ¡Juego, juego! Está lloviendo, no oigo nada. ¿Por qué no oigo nada? No hay sonido en este juego. A ver... Opciones... ¿Sonido? ¿Por qué no hay sonido? ¡Sonido, vuelve! Está un poco petadito, va a 20 frames por segundo. Vale, ya vuelve el sonido. ¡Soy yo! ¡Dios soy yo! No he dicho yo soy yo, he dicho Dios soy yo. A ver, esto es una quest, imagino. Todos a la posada. Ni siquiera sale un texto, solo dicen. ¡Cállate! Os voy a la posada. A ver el mapa. ¡Uh! Mapa inmenso. ¡Hostia! Mapa inmenso de verdad. ¡Oh, sí! Es el mismo mapa que Guild Wars 1. ¡Sí! Pero en Guild Wars 1 empezabas por aquí en Ascalon. Que los Char lo habían destruido. ¡Oh, spoiler! ¡Cómo mola! ¡Ah! Y antes... Antes el... Arco de León era esto, la capital. Ahora ya no. Ahora es límite a la divinidad. La música de Guild Wars 1. ¡Oh! ¡Puedes saltar! ¡Dios! Un Guild Wars en el que puedes saltar. ¡Sí! ¡Puedes saltar por ahí! ¡Woohoo! ¡Cómo mola! ¡Es una hostia! ¡Woo! ¡Flores! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! A ver, puedo saltar. ¡Hostia! ¡No! ¡Fuera! ¡Corre! Otra cosa que quería comentar, aparte de hacerle gilipollas por ahí, es que probablemente haré una especie de Guild o algo en el juego. No sé si voy a hacer una Guild o me voy a unir a alguna existente. Entonces, si os apetece hacer una Guild... O sea, si tenéis el juego, vais a compraroslo pronto y os apetece hacer una Guild, comentadlo en los comentarios de este vídeo y la haremos juntos, una DCCA. Y pasaros por el foro también, los nuevos sobre todo, porque el foro está un poco moribundo ahora en verano, a ver si ya volvemos todos... no entiendo nada de lo que pone aquí. El foro también está en la descripción, por cierto. Un Halo... ¡Tron! Tengo que hablar con este tío. ¡Oh! puedo esquivar, qué guay. Hola, tío, tía. ¡Oh! ¡Escenas de hablar! ¡Qué guay! Sargent, hay más centaursos en el otro lado de la ciudad. El Capitán Thackeray está llamando a la reenforzación en el garrison. Si está llamando a la ayuda, debe ser ser serio. Pero no puedo despegar a nadie. Voy. El Capitán Thackeray nunca ha fallado el riesgo de Divinity. Si puedo ayudarlo, lo haré. Balthazar, bendiga a ti. Ese es el espíritu que ganará esta guerra. Buena suerte. No sé por qué pensaba que estaba en un juego de acción. A ver. Oh, no puedo pulsar la tecla del ratón esta para correr automáticamente. Qué pena. A ver, ¿dónde tengo que ir? El fuerte. Venga, vamos al fuerte. Puedo pulsar bloquear número para hacer lo mismo, básicamente. Qué raro que llueva directamente el primer día del juego, ¿no? A ver, hay general. General. ¡Puedo bailar! ¿Puedo bailar en este juego? Me voy a poner bailar en español. ¡Puedo bailar! Qué bien baila, joder. Soy la hostia. Lo que no sé es cómo ocultar la interfaz. Encima hago sonidos raros. ¡Dios mío! Ya empieza la gente con nombres raros. Chico guapo se llama este. Pues eres bastante feo para ser un chico guapo. ¡Ah, ah, ah! No me toques, quiero... no quiero... Centauro. A ver cómo se hacen las guilds. ¿Qué es un clan? ¿Puedo crear un clan? ¿Cómo puedo crear un clan? ¿Cómo puedo crear un clan? ¿Cómo puedo crear un clan? ¡Crear clan! Puesto uno de plata. No tengo uno de plata, creo. Nombre del clan. Club. Cazador. Asesino. DCA. No tengo plata. Luego lado. Cuando tengo uno de plata ya. A ver, bolsas. No, esto es mundo contra mundo. Y, son las bolsas. No tengo nada. Los centares están en el garrison. Ralean al capitán Thackeray. Vamos a ver el simbolito de batalla. ¿Puedo invocar algo? Sí, puedo invocar una mascota. Sabor a la muerte. No, espera no. ¿Cómo? 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 Ah, ah, sí. ¡Hola, bichito! Oh, qué bonito eres. Qué mono. Parece un gato. Voy a llamarlo Eusebio. Me invocas a un demonio de sangre que transfiere salud a cada ataque. A ver, voy a matar a Genia. Lo guay es que puedes castear en movimiento. Así que no tienes que pararte para castear nada. Me dan dos de experiencia cada bicho que mato. ¡Woohoo! Me faltan solo dos mil para subir. Bueno, mil novecientos noventa y seis. He matado a dos bichos. Venga, tú muere. Muere, que bueno. Además, aparentemente, usando una habilidad desbloqueas otra, poco a poco. ¡A ver! Me han tirado para atrás varias veces. Vamos a avanzar, venga. Que somos la hostia. Que no escape este cabrón. Que no escape. O sea, que hostia. Que carajos es eso. Manos inmensas. Que demonios. ¿Qué es eso? ¡Es enorme! Pues sí, es enorme. Hay que matar eso. Hostia, pues sí. Vamos a matar esa cosa, venga. ¿Qué es esto? Adoptas una forma espectral y ganas nuevas habilidades, convertiendo fuerza vital en salud. ¡Escuchas los perros! ¡O sea, todo lo que va a caer ahora! ¡Escuchas los perros! ¡Escuchas los perros! ¡Escuchas los perros! No sé qué usar, la verdad Ah, no, las tres son bendiciones activas Vale, 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 son buffs Cómo mole el escudito este que he lanzado No me entero de nada, pero estoy haciendo cosas A ver, hostia, qué guay Este es el modo de, de, de no sé qué Hostia, estoy gastando mi propia vida para hacerlo Ah, no, fuerza vital estoy gastando Vale, 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 he echado que la vida Cuidado al cance, cago en Buda, yo estoy aquí Es un poco caos para mí en vez de momento Porque no me entero de nada Y... La Peña está diciendo OMG, LOL Están flipando Oh, me he echado para atrás Venga, vamos a matar esas manos Es que ya están casi muertas Sí, una mano se ha tirado Venga, otra Muere, mano A ver, esta habilidad, qué hace Ganar fuerza vital contra el ataque Mira, muere Sí Qué guapo soy, qué bueno soy Cómo molo He matado a esas manos Hostia, va a explotar No, corre Pantallazo blanco Ha explotado, Spawn Valle de la reina Un montón de cosas que no significan Tareas, puntos de ruta, puntos de interés Desafíos de habilidad y vistas Vamos a ver qué significa cada cosa Tareas creo que son como quests O líneas de quests ¿Qué pasa aquí? ¿Conversación? Sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? La explosión del elemental te provocó El Capitán Fackery te trajo aquí personalmente Han pasado tres días inconscientes Oh Has tenido muchas visitas Al día más que las casaste Algunos serafines Incluso Esta Duena te ayudó ¿Para que podrías ayudarte a otros? Gracias, lo haré Y gracias por tomarme tan buena atención ¡Buenos! Te encontrarás mucho que hacer En el valle ¡Para que Duena proteja a ti! Bueno ¡Ven a disfrutar! ¡Sí! ¡Qué guapo soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guay! Casi soy nivel 2 ya ¡Espera! ¡Soy nivel 2! ¡Sí! Soy nivel 2 ya ¡Con molo! A ver Cosas Voy a cortar el vídeo aquí Más que nada porque lo quiero subir hoy mismo Y no quiero que pese demasiado Después de esto voy a jugar yo Sin grabar Pero en un momento de hoy o de mañana Voy a hacer un livestream Así que os recomiendo Suscribiros No Seguirme en Twitter Porque en Twitter voy a avisar Con una hora de antelación o así En YouTube Avisaré por mensajes también Pero por Twitter es mucho más fiable Y por supuesto Pasaros por el foro Porque he hecho una sección de Guild Wars Que de momento está un poco vacía Porque no había salido el juego Y podemos discutir el juego ahí Hablar sobre los clanes A ver si alguien se viene al clan Si lo fundo y eso Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle al like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca ¡Hasta la próxima!